¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, les voy a estar compartiendo como llegué a plata en Rocket League City Swipe La verdad le estoy dando todos los días al jueguito Me gusta, me entretiene Y bueno, quería compartir esto en el canal porque de repente Vos también jugás a Rocket League City Swipe Te gusta como a mí Y bueno, si querés comentar Tengo que ver la forma como es para agregar gente No sé bien, no he mirado eso todavía Simplemente juego online Y nada, este partido salió 3-1 El contrincante no No era de esos tan pesados Que me ha tocado jugar Que me han goleado, sinceramente Hay gente que tiene un dominio del juego impecable Y bueno, ahí algún que otro gol errado Ahí pegó en el travesaño y ya la metí 1-0 Para Quijotazo ¿Qijotazo? ¿Saben por qué pongo Quijotazo? Para hacerme un usuario Porque de una vuelta que probé con eso Que no había nickname disponible Probé con eso y bueno, siempre queda Ahí me mandé un golazo De la mitad Antes de la mitad de la cancha Eso fue el segundo gol Él logra descontar 2-1 No recuerdo muy bien cómo fue Ahí me ganó la pulseada Me mandé una buena atajada Una buena atajada Que ahora ya la vamos a ver Bueno, ahí me clavó Este juego Tienes que tanto saber Definir el gol Como también defender A atajar bien Cuando la bola va hacia ahí Hacia tu arco Ahí Ahí se manda una buena atajada a él Y la verdad que hay una que saco Que no sé cómo hice Para sacar Esa bola Bueno, iba el juego 2-1 Sí, 2-1 Me falta el último gol Que lo hago yo Acá me la llevo para mi propio arco No sé qué Quería hacerla rebotar O qué Ahí Ahí la saqué Con media bola de adentro Logré sacarla Y ahí Contraataque Y remato el partido Quedaba muy poco 3-1 Y de esa forma Ya estoy jugando En plata En lo que es 1 vs 1 Como les digo Tengo que ver cómo es Para agregar Gente Para agregar amigos Y bueno Luego tal vez Hacer algún directo En el canal Y si Si te gusta el juego Si jugás Este Bueno Poder estar ahí jugando En algún directo En Youtube Y nada Muy bueno el juego Se los recomiendo Yo lo juego En el Nokia G20 Y en ese dispositivo Si lo puedo Bueno Si que hasta el próximo video Que pasen lindo Me dejan en los comentarios Lo que les parece Chau 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 Chau